Laura es estudiante de medicina y también voluntaria de la Asociación de Alumnos Universitarios Tendiendo Puentes, cuya función es hacer más llevadera la estancia a los niños del Hospital Materno Infantil de Granada, jugando con ellos o contándoles cuentos antes de su entrada al quirófano. Ahora cuentan con una nueva herramienta, se trata de una app denominada Hospital Friends. Enseñarles todas las cosas que se van a encontrar en el quirófano, la mascarilla, ellos tienen que soplan un globo para la anestesia, le ponen un pulsiosímetro, les decimos que es como una pinza, que le ponen el dedo y todo eso. Entonces ellos van mucho más relajados al quirófano y todo lo que les decimos ellos lo ven en el cuento y lo ven con un niño que es como ellos. No debes tener miedo, chico. Estamos aquí porque estás malito y nuestra misión es curarte. La aplicación la ha desarrollado de manera altruista la empresa granadina Greiman Studios y además del cuento que en su día crearon los voluntarios de la asociación, incluye un juego. Metimos un juego, tiene el propio cuento en sí y además metimos la opción de hacer selfies, con la idea de dejarlo abierto para meter más contenido, coloreables, puzles, más juegos. Funciona tanto en sistemas IOS como Android y se ha convertido en una herramienta más para luchar contra los nervios y el miedo de los más pequeños antes de ser operados. Recogemos a los niños, los vemos como están nerviosos, como están intranquilos, como están aburridos y los traemos aquí y los juntamos y de repente empiezan a jugar, empiezan a sonreír. Nos va muy bien porque hace que la ansiedad de los niños antes de ir al quirófano pues disminuya considerablemente y no solamente de los niños sino también de los padres. La app se convierte en una nueva forma de acercar el hospital a los niños.